¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, hoy lanzamos una campaña de recolección de firmas muy rápida, en corto periodo, porque el partido político va hasta allá, quiere probar que se pueden hacer las cosas aún sin tener legisladores, sin haber participado en una elección, sin tener que esperar que todo eso ocurra, que si Dios quiere va a ocurrir el año que viene. Pero hay cosas que ya podemos hacer. Entonces le vamos a proponer algo. Hoy iniciamos una campaña para eliminar una partida que tienen muchos, todos los legisladores y mucha gente más. Hay 500 personas en el gobierno, entre ellos los 99 diputados, los 31 senadores, la vicepresidenta, todos tienen una partida que ellos mismos se votaron de 5.000 pesos por mes, extra de todo, afuera del salario, afuera de la partida de secretaría, la partida de gasto de representación, en fin, todo lo que tienen, beneficios, privilegios. Además, 5.000 pesos cada uno cobran por mes. ¿Para qué es esta partida? Es para pagarles el celular, lo que consumen de celular, 5.000 pesos cada uno. ¿A ustedes les parece que alguien que gana, como un diputado, 12.000 pesos por día recibe, no puede pagar su celular, no puede pagar esos 5.000 pesos que le pagamos todos nosotros? ¿O que un senador que recibe 16.000 pesos todos los días, los 365 días del año, no puede pagarse él de su bolsillo 5.000 pesos? Muchos dirán, esto no mueve la aguja. Vaya si mueve la aguja y les voy a mostrar cómo realmente mueve la aguja. Hay 500 personas que cobran 5.000 pesos por mes. Multipliquen esos 500 por 5.000 y después multipliquenlo por 12, así sabemos cuánto dinero se va por año. Y después multipliquenlo por 5 para saber cuánto dinero se gasta en partida de celular a esta gente privilegiada que además gana una fortuna, que son los mejores pagos del país, cuánto dinero se va en los 5 años de un periodo presidencial. Y se van a sorprender, más de 3 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares aproximadamente se gasta hoy en el periodo del doctor Lacalle, como se gastó en el periodo del doctor Tabaré Vázquez. Miren que son todos iguales, todos quieren chupar de la teta del Estado. Bien, empezamos a recolectar firmas con este formulario que ustedes ven en pantalla. Ese formulario ustedes lo reciben por WhatsApp, se lo mandamos por mail, lo imprimen en cualquier lado, en un ciber o en su casa tienen o alguien que tenga un familiar que tenga una impresora, lo completan con el nombre, con la cédula, con el teléfono, punto. Luego le sacan una foto, con el celular le sacan una foto y me mandan la foto. Que nosotros aquí, nuestro equipo de trabajo va a juntar todas las firmas. Tienen que ser muchas, muchas firmas. Cuantas más firmas sean, mejor porque más presión le vamos a meter. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la firma? Vamos a asumir nuestro derecho ciudadano. Nuestro artículo 30 de la Constitución, el derecho a la petición. Le vamos a pedir a Beatriz Argimon, que es la presidenta de la Asamblea General, que elimine la partida de celulares. Todos esos ciudadanos que nos van a firmar, no importa si es blanco, colorado, independiente, cabindante, o es del Basta Allá o es del Frente Amplio. Si a vos te indigna que les paguemos 5.000 pesos más a quien cobra 12 y 16.000 pesos por día, bueno, firmalo, sumate a la petición y lo vamos a lograr. Beatriz Argimon tendrá que traspasarlo a la Asamblea General, trasladarlo en moción y serán los propios legisladores que tendrán que decir sí o no a la moción de todos estos ciudadanos que se nuclean por esta iniciativa del nuevo partido político Basta Allá. Porque venimos a hacer las cosas diferentes, porque queremos decir Basta Allá de corrupción, Basta Allá de privilegios, Basta Allá de despilfarro. Acompañanos, pedinos este formulario, te lo enviamos, lo llenás, le sacás una foto y nos mandás de nuevo por WhatsApp el formulario con la fotografía. Y vamos todos hasta el 30 de mayo, solamente este mes, nada más. Y en los primeros días de junio te vamos a mostrar, en el momento que vayamos al Palacio Legislativo a entregarle a Beatriz Argimon nuestro deseo de que se elimine esa partida de celulares. Te espero con confianza que nos acompañes en esta patriada que hemos iniciado de terminar con los privilegios de los políticos, mientras muchos uruguayos la están pasando mal. Nos vemos. Chau.